La aprobación del matrimonio igualitario, la opción de que niñas y adolescentes utilicen falda o pantalón como uniforme escolar, la extensión de la Universidad Estatal de Sonora en el poblado Miguel Alemán, la aprobación del presupuesto estatal como presidenta de la Comisión de Hacienda, son parte de las tareas legislativas que destacó la diputada Ivana Celeste Tadej Arriola al rendir su primer informe de actividades. Reunidos en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, la legisladora presentó un resumen del trabajo de un año que incluye acciones culturales, deportivas y de acercamiento con la comunidad que integra el Distrito 11 Costa de Hermosillo que representa. Todas las iniciativas que hemos presentado vienen de las demandas de la gente más que nada, de vínculos con los colectivos, con las colonias que representa el distrito y creo que eso es lo más importante y esa es la cuarta transformación. La agenda continúa, dijo, con el presupuesto 2023 en términos de debilidad y movilidad, así como la expansión de proyectos culturales en todo el distrito. Hay proyectos en materia de pesca y con la Comisión Federal de Electricidad sobre la regularización del servicio en algunos ejidos, entre otros temas. Como una de las legisladoras más jóvenes en el Congreso local, invitó a las juventudes a que participen políticamente. A que participen políticamente, a que cuestionen, a que se informen, a que propongan, porque es la única forma en la que vamos a lograr avanzar hacia un país más justo. La legisladora dijo que se cumple con el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía. Con imágenes de Martín Aguilar, Noticias Telemax, Marta Gramón.